¿Te ha pasado alguna vez que quieres cambiar, pero en el fondo no quieres cambiar? ¿Pero quieres que las cosas cambien? ¿Pero quieres cambiar sin cambiar? ¿O que las cosas cambien sin tú tener que cambiar? Eso creo que es. ¿Que las cosas cambien sin tú tener que cambiar? Si es así, quédate aquí, porque este Happy Monday es para ti. Soy Mariana Ferrari y tú estás donde tienes que estar para crearte una vida en la que te sientas feliz de participar. Y hoy es el mejor día de la semana, el día en que todo puede empezar a cambiar, que es Happy Monday. Muchas veces nos preguntamos, mucha gente se pregunta, ¿cómo hago para cambiar? Quisiera cambiar mi vida, pero no sé exactamente qué hacer. Y yo lo entiendo perfectamente, porque con 43 años decidí cambiar mi vida radicalmente. Iba haciendo cambios, pero todos esos cambios que iba haciendo eran como cambios progresivos. Era como hacer más de lo mismo, pero de forma diferente, a ver si me funcionaba mejor. Y con 43 años y una larguísima carrera corporativa detrás, decidí que era el momento de cambiar y de dedicarme a otra cosa. Y ese momento no es fácil, no es fácil tomar esa decisión. Pero si tú estás en ese momento en el que quieres que las cosas cambien sin realmente tener que cambiar tú, hoy tengo dos buenas noticias para ti. Así que al sillón, a escuchar y a tomar nota de esto que te voy a contar. Lo primero que quiero que sepas es que esa inquietud, ese momento de dolor, ese momento de confusión, no te llega porque sí. Y esto es una creencia, es un poco esotérica, si lo quieres decir así. Pero después de mis años de experiencia te puedo decir que realmente lo siento así. Y así te lo voy a contar. Ese momento en que uno tiene la inquietud, para mí esa inquietud te llega a tu mente, no porque sí, no por casualidad, sino que te llega realmente para algo. Te llega como te llega un sueño, te llega como te llega una idea. La misma idea que te llega a ti no me llega a mí, ni le llega a otro. Te llega a ti para que hagas algo con esa idea. Cuando tienes ese momento de inquietud en tu vida, que generalmente tiene que ver con los 40 años, y ahora te voy a explicar por qué, ese momento te está llegando a ti para que hagas un cambio. Ahora, momento, porque el cambio no tiene por qué ser un cambio brutal, ni tienes que cambiar tú, sino que realmente lo que van a cambiar van a ser las circunstancias, y te voy a contar cómo. Pero primero te voy a contar por qué a los 40 años. Yo digo que a los 40 años la persona tiene como un momento de volver a nacer. Cuando nosotros nacemos, venimos esencialmente con un propósito a esta tierra. Venimos como bebitos felices, sin ningún daño, con una sonrisa en la cara. Bueno, sí, empezamos a gritar porque nos sacaron de adentro, pero más que eso no nos pasa, ¿verdad? Y luego, hasta los 10, 15, 18 años como mucho, pero sobre todo los primeros seis, nos van educando, nos van educando para que seamos, para que nos adaptemos, para que seamos como nuestros padres o los adultos que nos cuiden, creen que tenemos que ser para tener éxito, para ser felices, para ser buenas personas. Entonces nos van enseñando a adaptarnos, y nosotros, como venimos como una esponjita, vamos aprendiendo a ser lo que otros creen que tenemos que ser. Cuando llegamos a los 40, tenemos un montón de aprendizajes, y sabemos que no queremos ser más esa persona que fuimos educada para ser, sino que realmente queremos ser. Y esta es la mejor noticia que te voy a dar. Ese cambio te está llegando a ti en el momento en que te tiene que llegar. Así que estate tranquilo que lo puedes hacer. Esa es la mejor noticia. Y la segunda mejor noticia que te voy a dar es que tú no tienes que cambiar. Lo que tienen que cambiar son tus circunstancias. Y uno dice, ¿cómo? Pero Mariana, si siempre dices que el que tiene que cambiar eres uno. No. Realmente, lo único que tenemos que hacer es así, es abrirnos. Y es empezar a ser quien realmente eres. O sea, lo que tienes que cambiar es dejar de ser lo que te educaron para ser. Y atreverte a ser tú. Ese es el momento más bonito en tu vida. Porque a partir de que empiezas realmente a ser tú, ya todo el resto cambia. Todas tus circunstancias empiezan a cambiar. Tu vida empieza a cambiar. Tus relaciones empiezan a cambiar. Y por sobre todas las cosas, tu emoción y tu felicidad. Cuando realmente eres tú, es cuando eres la persona más feliz sobre esta tierra. A mí siempre me preguntan, Mariana, ¿pero eres feliz? Yo siempre digo, soy la persona más feliz sobre esta tierra. Realmente soy una persona súper feliz. Ahora, si realmente quieres entrar en la profundidad de ser tú, tengo una tercer buena noticia para darte. Primero, que es el mejor momento del año para hacerlo. Porque es el momento en el que estamos abriendo las puertas a Resetea Tu Vida. Que es mi mejor programa para desatar tu potencial. Para ser verdaderamente tú en tu máximo potencial. Pero te quiero decir una cosa. Una invitación especial para hacerte. Ve a marianaferrari.com barra Resetea Tu Vida. Como aparece en pantalla en este momento. Y te voy a regalar tres videos que no tienen nada que ver con este. Son videos en profundidad, con ejercicios. Donde vas a descubrir, primero, qué es la felicidad para ti. Algo que estoy segura que todavía no descubriste. Segundo, cómo es tu proceso mental. Cómo llegas a tus buenos resultados. Y cómo llegas a tus malos resultados. Y el tercer video se trata de un mapa para crearte una vida en la que te sientas feliz de participar. Así que ve a marianaferrari.com barra Resetea Tu Vida. Te espero allí y luego trabajemos juntos en Resetea Tu Vida en mi programa. Si te gustó este video, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Darle un me gusta, compartirlo con tus amigos. Y sobre todo compartirlo con toda esa gente que tú veas que tiene mucho potencial. Y que aún todavía no desataron su potencial. Y este mundo necesita más gente que desate su buen potencial. Así que eso es todo por hoy. Recuerda las tres cosas más importantes. Ser simple, ser smart, ser super sexy. Nos vemos en el siguiente episodio de Happy Monday.